Se parte mucho el tema, pero la norma básica es que no hay delimitación del campo, sino que jugamos por todas las zonas y luego va a haber muchísimas pelotas repartidas por el espacio. Una vez que yo quise una pelota, cuando la coja, no me puedo mover, simplemente ya puedo, tengo que moverlo. Luego, si no la cojo, ya está ahí. Yo puedo desplazarme con ella, pero una vez que la coja, ya no me puedo desplazar. Puedo coger todas las pelotas que yo quiera. Otra cosa, si ella tiene una pelota y me tengo otra y yo le quemo, ella no está quemando porque tiene una pelota, pero si ella le quema a mí, yo ya estoy quemando porque no tengo pelotas. ¿Vale? Yo puedo coger todas las que yo quiera, me puedo topichar con alguien, no intentas quemar, lo que sea. Este juego va a costar todo y ya está. Una vez que me queme, ella me quema a mí, yo me siento y ya está. Yo puedo coger todas las pelotas y ya, si vas a hacerla a alguien o no, ahora me lo quise a lo que quieran. ¿Pero falta que pueda saltar o no? Ya puede saltar, pero no la pongo, ahora mismo. Si tienes una pelota aquí, tú puedes pasarte con la pinta para intentar, lo que sea. ¿Quieres llamar? ¿Quieres llamar? ¿Quieres llamar? ¿Quieres llamar? ¿Quieres llamar? ¿Pero los dos de ellos? ¿Quieres llamar? ¿Quieres llamar? ¿Ya? ¿No se han caído ahí, no? No, es que puede ser mal. No, 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 no. Venga, que empiecen. Judi, que empiecen, que empiecen. Venga. Ay, así, ¿eh? Ay, así funciona. Y lo que dice. Cuatro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!